En este vídeo te voy a contar todo lo que tienes que saber sobre el diseño de un baño de la suite con aspecto lujoso, elegante, exclusivo y te voy a contar cómo elegir los materiales más indicados para lograr un baño de ensueño. Como bien sabéis, en el mundo del interiorismo de lujo constantemente hay nuevos materiales, nuevas tendencias, nuevas formas de decorar nuestras casas. Y si antiguamente el baño de la suite era como que, bueno, pongo azulejos blancos, ya me suficiente, no es tan importante. Pero en los últimos años hemos visto que ahora también al baño principal, es decir, el baño de la suite, damos más importancia, elegimos mejor los materiales, el concepto del diseño en general, el mueble, la grifería, la ducha, la panera, todos esos son componentes que tienen que crear un ambiente elegante, lujoso, perfecto para relajarnos y en este vídeo os quiero contar lo más importante para que podáis crear un baño como una suite, un hotel de lujo de 5 estrellas. Cada vez que me enfrento al diseño de una suite y sobre todo el baño de la suite, tengo que estar muy consciente del concepto del diseño de la casa en general, es decir, cuando por ejemplo se me encarga el diseño de una casa muy moderna, con muebles muy discretos, con muy poco color, con pocos contrastes, con muy pocos elementos decorativos, es decir, una casa diseño estilo minimalista, aquí os dejo un vídeo que ya estábamos hablando antes del diseño moderno y minimalista, a la hora de diseñar el baño de la suite, este hilo conductor también tiene que ser el mismo para el baño, es decir, no voy a diseñar una casa súper minimalista, moderna, elegante y lujoso y el baño de la suite, haciéndolo muy clásico, el hilo conductor de una casa debe ser para todos los espacios, cocina, salón, comedor, dormitorios, recibidor, sala de plancha, todo tiene que ser un conjunto y en este primer baño os lo demuestro, un baño sobrio, elegante, sin elementos decorativos y los nuevos baños de lujo se centran en lo que realmente es esencial, en lo que de verdad necesitamos, la bañera, el mueble de baño, el espejo y si os fijáis bien, el espejo ahora, la tendencia es en los baños de la suite principal, espejos lisos o con un marco muy discreto o sin ningún marco y otra tendencia muy importante, los colores, a pesar de que se puede tratar, por ejemplo, del diseño de una casa más bien contemporáneo que lleva algo de color, aquí os dejo un vídeo sobre el diseño contemporáneo por cierto, no os olvidáis de suscribiros al canal, cuando se trata de un diseño de una casa contemporáneo, el baño de la suite tiene algo de margen para ser un poquito más moderno aún, pero no más clásico porque en el mundo del interiorismo todas las tendencias, todos los estilos siempre es un conjunto de elementos, es decir, una casa muy moderna también tiene elementos del estilo minimalista y una casa de diseño clásico también tiene algo del estilo contemporáneo o del diseño industrial, aquí os dejo un vídeo del diseño industrial muy interesante, cocinas con diseño industrial rollo lof neoyorquino, seguro que os va a encantar, pero volviendo a los baños, cuando se trata por ejemplo de una casa con diseño contemporáneo, el baño tiene que estar dentro del mismo estilo, no podemos desviarnos de todo y en este baño lo vemos muy claro. Otro detalle muy importante, la nueva temporada viene cargada con novedades, estamos viendo que los azulejos son un elemento muy importante en los baños de lujo, ¿de qué forma? Pues vienen en forma de mármol sobre todo con muchísima geometría, pero a la vez son azulejos discretos y no hay contrastes, ya no vemos azulejos por ejemplo en blanco y negro o en azul marino y verde, he visto muchas combinaciones en las primeras casas que he llegado a decorar y ahora nos estamos centrando en realmente lo que es esencial, es decir, ¿qué pido al baño de la suite? Pues que sea un espacio funcional, donde me puedo relajar, donde puedo disfrutar de un rato solo. ¿Cómo conseguirlo? Pues con tonos muy lisos, blanco, blanco roto, como mucho algo de crema o gris dentro de lo que son los azulejos de mármol. Y los muebles del baño son otro elemento muy importante. Antiguamente vimos muchísimo mueble lacado en el baño del azul, pero todo esto ha desaparecido. ¿Qué estamos viendo ahora? Pues estamos viendo que el mueble es totalmente liso, blanco, sin ningún elemento decorativo, salvo unos pequeños tiradores que pueden a lo mejor estar en acero inoxidable o latón polido. O lo tenemos el mueble del baño en madera en su estado natural, o pintado blanco o natural, pero no vemos ni laca, ni laca negro, ni contrastes, ni grandes molduras. Vemos unos baños muy lisos y muy discretos sobre todo. ¿Qué os ha parecido este breve viaje por el mundo del interiorismo haciendo una parada en los baños de lujo? Muy importante porque los baños también han sufrido muchos cambios. Ya no vemos estos baños tan clásicos y recargados. Ahora los baños vienen con unos tonos muchísimo más prudentes. Casi no vemos nada más que el color blanco. Por favor, suscribiros al canal, así siempre estáis avisados cuando hay un nuevo vídeo. Os doy las gracias. Tenemos mucho trabajo por delante. Este mundo hay que redecorrarlo, rediseñarlo y si hacemos algunos baños con un estilo un poco más contemporáneo, ya es un buen comienzo. Os doy las gracias por haberme acompañado y espero y deseo volver a verlos en el siguiente vídeo.